¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinami! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! ¡Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra! ¡Gózate en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinami! ¡Qué rico! ¡En el poder del Espíritu Santo! Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito. ¡El Padre Rayito! Pues estamos ahora reiniciando el tiempo ordinario. ¿Qué significa esto? Retomamos en la semana 10. Nos quedamos antes del 6 o el 5 de febrero, día de San Felipe de Jesús, martes del tiempo ordinario, la semana 8. Y se abrió este espacio de 96 días, ayer concluyó y ahora, bueno, pues tenemos la continuación. En la semana décima del tiempo ordinario, color litúrgico verde. Aunque tenemos pues las solemnidades, festividades como ahora, verdad, a nuestra Madre Santísima, pero el tiempo, el color, perdón, es este. Bien, pues, con todo cariño, saludamos aquí a todos, a todos, Madre Yasmín, Pavón, Beltrán, etcétera, es su apellido. Día de Beata Diana, dice aquí, 161 días transcurridos, 204 días por transcurrir. Existir es una cosa y ser percibido es otra. Interesante, George Berkeley, y dice aquí también que, bienaventurada Virgen María de la Iglesia, Madre de la Iglesia, Santos Primitivo y Getulio, mártires, Maurino, Abad y Zacarías, mártir. Entonces, ahora sí, Madre Yasmín, Pavón, Beltrán, ¿cómo le va? ¿Cómo le pinta el día? Cuéntemelo. Muy bien, gracias a Dios, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfonos, 689-7390-91 y 92. También desde nuestra página de internet, www.montemaria.org. Vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, Luciana, Canadá, también Reino Unido, Estados Unidos y, por supuesto, la República Mexicana. En Denver también pueden marcar con Pili al 722-29-5642. Muy buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Bien, pues, entonces, entonces, Él es mi protector. Papa Dios, gracias por darnos al amor esta renovación. Señor Jesús, yo creo que Tú estás aquí real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ahora, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a Ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de Ti por el pecado. Amén. Amén. Mamita, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados. Dios te salve, hijos de Eva, a ti esperamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piados, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oremos. Omnipotente. Papá Dios, tú eres mi protector, Papá Dios. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. Mira, propicia el pueblo que a ti clama. Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre, Virgen María, Madre de Dios. De San José, su esposo y de tu santo apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha misericordioso y venimos las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, San Miguel Arcángel, defíndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y pedimos por el Papa, que el Señor lo proteja y le dé vida, le haga bienaventurado en la tierra y nos ha entregado en manos de sus enemigos. Amén. 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 Bien. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muy bien, gracias, gracias. Santa Margarita de Escocia, ruega por nosotros. En este nuevo día, gracias de tribu tamo, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Dirige Dios eterno, dirige Dios eterno, y guía nuestros pasos, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Por ti, por ti, por ti nacen las flores, y reverdece el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto, y el sol dan sus rayos. Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo en nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y liberarnos del enemigo mal. Y por lo tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar, haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca. Para que nos libre Dios de las malas palabras, la tercera en el pecho. Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre el Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, sin olvidar esos momentos así que, de emergencia, Dios mío, perdóname. Que nos enseñan, Padre Jorge Lorín, decirte, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz perenne, eternidad santa. Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Te rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes, al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea dada eternamente. Amén. Amén. Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en los cielos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Señor Dios, omnipotente y siempre, eterno, papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia de determinadas personas. Yo te adoro, venero y bendigo con las tres angelicas jerarquías y con los tres coros de la primera. Amantes, serafines, sabios, querubines y excesos tronos, se aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos. Y en los corazones de todos. Amén. Adivinísimo Baby. Oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides a mí hoy para que no nos perdamos, Jesús. Acuérdate de nosotros. Cuando caigamos en pecado, por medio de tu corazón sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado, Jesús. Entra en todos los corazones, llama. Llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante, nos mantenemos cerrados. Porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente. Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con las... Dominación, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, 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 está en los cielos, y la tierra, de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, santo, fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. sabio y soberano divino baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno padre y el divino espíritu eres un solo dios uno en esencia de las personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades de aclamos santo 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 omnipotente verbo divino y unigénito hijo de dios principio del espíritu santo señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro señor jesucristo y los dolores y angustios santísima madre la virgen maría siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén y al amor le decimos ven ven espíritu santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarlos ven ya padre de los pobres luz que penetre en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma pasen las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad endereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio rey siempre por los siglos y los siglos amén cantamos con los principados arcángeles y ángeles santo 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 s Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Divinísimo Espíritu Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino Que con el Eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios Uno en esencia entre unas personas yo te bendigo, adoro y venero Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera Principados, arcángeles y ángeles te aclamo Santo, santo, santo Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo Precedido Precedido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias, Santísima Madre la Virgen María Siempre santa, indivisible, trinidad Se adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco Perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Amén Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de la señora Esperanza Morales de la mesa Pide por la COPS, las almas benditas, el purgatorio, los enfermos Por el Papa Francisco, Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría Por la conversión de toda su familia Morales, Morales, por el eterno descanso Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz, Daniel Morales Oración por el Padre Gabriel Pedrosa y el Padre Che y todas sus necesidades Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán Pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones Por los misioneros de Jesús y de María La perseverancia de los consagrados, la divina providencia y le socorra Por el Papa, la COPS Miriam Vázquez, Isabel Marragán, Fidencio Mondragón, Rosario Elena, Alfonso y Alejandro Cuervo Por Materfilis y todos en Montemaría También por el eterno descanso de María Julia del Cerro Sandra Margarita Ramírez Andrade de Guadalajara Dice, doy gracias a Dios por todo lo recibido Por todas las bendiciones, por todos en Montemaría Gracias por los que salieron del retiro y los que sirvieron También pide por sus inquilinos, la conversión de sus hijos Y los proyectos de la familia Por los que vayan a morir el día de hoy También por todos los consagrados Para que Dios los ilumine y la perseverancia final Yolanda Márquez, la Ciudad de México Pide por su hija Irma Guadalupe Toledo Su salud, conversión y protección Por su trabajo, por su hijo Beto Por su hermano Mario y un trabajo para Antonio Toledo José Carlos Guzmán Marta Santana, Boris Castilla y familia Gracias a Dios y la Corte Celestial por sus bendiciones Por don Carlos y familia, ánimas benditas Por la conversión de Gema Castillejo, Fabiola Alguín, Miriam Castillo y todos en Montemaría Sus necesidades e intenciones Especialmente por su hijo, perdón, por su primo Héctor Antonio Toledo Para que encuentre un trabajo Y por todas sus necesidades También vamos a incluir las intenciones y necesidades De Elvira Juárez de Kiss California Dice, buenos días, le de Dios, Padre Rayito y Madre Yasmin Dice, vamos a pedir por Antonio Por su eterno descanso También por Melisa Que está esperando gemelos Dice, por todas sus necesidades e intenciones Carlos Barto de Veracruz Por todas sus necesidades Su trabajo, su familia Marisela López de Puebla Dice, bendiciones a los misioneros de Jesús y de María Pido oración por la salud de mi mamá Bernarda Alvarado Bravo Muchas gracias y bendiciones Consuelo López de Tijuana Por la salud y empleo de su esposo Salud y empleo y estudio de sus hijos Para la salud de Samuel Romero Consuelo Serrano Y por todas sus intenciones y necesidades Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades De cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Muy bien, gracias Papá Dios, que tu Divina Providencia nos conceda La salud que no hemos sabido cuidar Nos libres de accidentes De enfermedades terribles Que tu Divina Providencia nos conceda La ayuda, la limón, el papacho, el ánimo Si se puede, échale ganas Que tu Divina Providencia Papá Dios nos conserve el trabajo que tenemos Si es para tu gloria Nos concede ese trabajo ¿Qué necesitamos para darte gloria? Por supuesto, Papá Dios Danos la sabiduría y la humildad Te damos gracias en fe por lo que tú nos concedes Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén, 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 amén Y nosotros cerramos diciendo Señor Abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Bien, decimos que ya estamos en tiempo ordinario Y entonces la antífona es Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Venida, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande El soberano de todos los dioses Tiene en su mano a las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme Que modelaron sus manos Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos Venir, posémonos por tierra bendiciendo al Señor El creador nuestro Porque el es nuestro Dios y nosotros Su pueblo, el rebaño que el guía Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meriva Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Durante cuarenta años A aquella generación nos repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Himno En el principio tu palabra Antes de que el sol ardiera Antes del mar Y las montañas Antes de las constelaciones Nos amó tu palabra Desde tu seno Padre Era sonrisa Su mirada Era ternura Su sonrisa Era calor de brasa En el principio tu palabra Todo se hizo de nuevo Todo salió sin mancha Desde el arrullo del río Hasta el rocío Y la escarcia Nuevo el canto De los pájaros Porque habló tu palabra Nos sigues hablando Todo el día Aunque matemos la mañana Y desperdiciemos la tarde Y asesinemos la alborada Como una espada de fuego En el principio Tu palabra Llénanos de tu presencia Padre Espíritu Satúranos de tu farragancia Danos palabras Para responderte Hijo de eterna palabra Amén Antífona primera Inclina Señor Tu oído hacia mí Ven a librarme Salmo 30 Primera parte Suplica confiada Y acción de gracia A ti Señor Me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído Hacia mí Ven a prisa Librarme Sé la roca De mi refugio Un baluarte Donde me salve Tú que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre Dirige mi guíame Sácame de la red Que me ha entendido Porque tú eres mi amparo En tus manos Encomiendo mi espíritu Tú al Dios leal Me librarás Tú aborreces A los que veneran Ídolos inertes Pero yo confío En el Señor Tu misericordia Sea mi gozo Y mi alegría Te has fijado En mi aflicción Velas por mi vida En peligro No me has entregado En manos del enemigo Has puesto Mis pies En un camino ancho Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Inclina Señor Tu oído hacia mí Ven a librarme Antífona segunda Haz brillar Señor Tu rostro Sobre tu cielo Segunda parte Del Salmo 30 Piedad Señor Que estoy en peligro Se consumen de dolor Mis ojos Mi garganta Y mis entrañas Mi vida se gasta En el dolor Mis años En los gemidos Mi vigor Decae Con las penas Mis huesos Se consumen Soy la burla De mis enemigos La irrisión De mis vecinos El espanto De mis conocidos Me ven por la calle Y espantan de mí Me han olvidado Como un muerto Me han desechado Como un cachorro Inútil Cachorro inútil Cachorro Te palcate Oigo las burlas De la gente Y todo me da miedo Se concuran contra mí Y traman quitarme La vida Pero yo confío En ti Señor Te digo Tú eres mi Dios En tu mano Está mi destino Líbrame de los enemigos Que me persiguen Haz brillar Tu rostro Sobre tu siervo Sálvame Por tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Haz brillar Señor Tu rostro Sobre tu siervo Antíbuena tercera Bendito sea el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia Tercera parte Perdón Tercera parte del Salmo 30 Que bondad tan grande Señor Reservas para tus fieles Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos En el asilo de tu presencia Los escondes De las conjuras humanas Los ocultas En su tabernáculo Frente a las lenguas Pendencieras Bendito el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia En la ciudad Amurallada Yo decía Y mi angustia Me has arrojado De tu vista Pero tú escuchaste Mi voz suplicante Cuando yo te gritaba Amada al Señor Fieles suyos El Señor guarda A sus leales Y a los soberbios Les paga con creces Sed fuertes Y valientes De corazón Los que esperáis En el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Rey siempre Por los siglos Bendito sea el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia Responso Enseñame Señor A caminar con lealtad Porque tú eres mi Dios Y Señor Y Salvador Y Salvador Del libro de Josué Josué llamado por Dios Exhorta al pueblo A la unidad Sucedió después De la muerte de Moisés Siervo del Señor Que habló al Señor A Josué Hijo de Nun Y ayudante de Moisés Y le dijo Moisés mi siervo ha muerto Ora pues Levántate y pasa El Jordán Tú con todo este pueblo Hacia la tierra Que yo doy A los hijos de Israel Os doy todo lugar Que sea Hallado por la planta De vuestros pies Según declaré A Moisés Después el desierto Y después el Líbano Hasta el río Desde el desierto Y desde el Líbano Hasta el río Grande El Éufrates Y hasta el mar Grande De Poniente Será vuestro territorio Nadie Podrá resistir Delante de ti En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Así estaré contigo No te dejaré Ni te abandonaré Sé valiente Y firme Porque tú vas A dar a ese pueblo La posesión del país Que juré Dar a sus padres Sé pues valiente Y muy firme Teniendo cuidado De cumplir Toda la ley Que te dio Mi siervo Moisés No te apartes De ella Ni a la derecha Ni a la izquierda Para que tengas Éxito Donde quiera Que vayas No se aparte El libro De esta ley De tus labios Medítalo Día y noche Procura obrar En todo Conforme a lo que En él Está escrito Y tendrás Suerte Y éxito En tus empresas No te he mandado Que seas valiente Y firme No temas Ni te acobardes Porque el Señor Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas José pues Dio a los escribas Del pueblo La orden siguiente Pasad por medio Del campamento Y dad esta orden Al pueblo Haced provisiones Porque dentro De tres días Pasaréis el cordán Para entrar A poseer La tierra Que el Señor Vuestro Dios Os ha dado En posesión A los rubenitas A los gaditas Y a la media tribu De Manasés Les hablo así Recordad La orden Que os dio Moisés Siervo del Señor El Señor Vuestro Dios Os ha concedido Descanso Tandoos Esta tierra Vuestras mujeres Vuestros pequeños Y vuestros rebaños Se quedarán En la tierra Que os ha dado Moisés Al otro lado Del Jordán Pero vosotros Todos los guerreros Esforzados Pasaréis armados Al frente De vuestros hermanos Y les ayudaréis Hasta que el Señor Conceda descanso A vuestros hermanos Igual que a vosotros Y también ellos Tomen posesión De la tierra Que el Señor Vuestro Dios Les da Entonces volveréis Al país Que os pertenece El que os dio Moisés Siervo del Señor Al lado oriental Del Jordán Ellos respondieron A Josué Todo lo que nos Has mandado Lo haremos Donde quiera Donde quiera que nos Envíes Iremos Lo mismo que Obedecimos En todo a Moisés Te obedeceremos A ti Basta que el Señor Tu Dios Este contigo Como estuvo Con Moisés Todo el que sea Rebelde a tu voz Y no obedezca Tus órdenes En cualquier cosa Que le mandes Morirá Tú se valiente Y firme Responsorio Respondemos Que interesante ¿Verdad? Ay 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 Como estuve Con Moisés Así estaré contigo Dice el Señor Sé valiente Y firme Pues tú vas A introducir A mi pueblo En una tierra Que emana Leche y miel No temas Ni te acobardes Porque yo estaré Contigo Donde quiera que vayas No te dejaré Ni te abandonaré Sé valiente Y firme Pues tú Vas a introducir A mi pueblo En una tierra Que emana Leche y miel Segunda lectura De San Ignacio De Antioquía Nunca tuvisteis Envidia Nunca tuvisteis Envidia de nadie Y así lo habéis Enseñado a los demás Lo que Yo ahora deseo Es que Lo que Enseñáis Y mandáis A otros Lo mantengáis Con firmeza Y lo practiquéis En esta ocasión Lo único Que para mí Habéis de pedir Es que tenga Fortaleza Interior y exterior Para que no sólo Hable sino que Esté también Interiormente Decidido A fin de que sea Cristiano No sólo de nombre Sino también De hecho Si me porto Como cristiano Tendré también Derecho A este nombre Y entonces Seré de verdad Fiel a Cristo Cuando haya Desaparecido Ya del mundo Nada es bueno Sólo Por lo que Aparece Al exterior El mismo Jesucristo Nuestro Señor Ahora Que está Con su Padre Es cuando Mejor Se manifiesta Lo que Necesita El cristiano Cuando es Odiado Por el mundo No son Palabras Persuasivas Sino Grandeza De alma Yo Voy Escribiendo A todas Las iglesias Y a todas Les encarezco Lo mismo Que moriré De buena gana Por Dios Con tal De que vosotros No me lo impidáis Os lo pido Por favor No me demostréis Una benevolencia Inoportuna Dejad Que sea Paz Todas las Fieras Ya que ello Me ayuda Me hará Posible alcanzar A Dios Soy trigo De Dios Y he de ser Molido Por los dientes De las fieras Para llegar A ser pan Limpio De Cristo Alagad Más bien A las fieras Para que sean Mi sepulcro Y no Dejen Nada De mi cuerpo Así después De muerto No seré Graboso A nadie Entonces seré De verdad Disípulo De Cristo Cuando El mundo No vea Ya ni siquiera Mi cuerpo Rogad Por mí A Cristo Para que Por medio De esos Instrumentos Llegue a ser Una víctima Para Dios No os doy Yo Mandatos Como Pedro Y Pablo Ellos eran Apóstoles Yo no Soy más Que un Condenado A muerte Ellos Ellos Eran Libres Yo no Soy Al presente Más que Un esclavo Pero si Logro Sufrir El martirio Entonces Seré Liberto De Jesucristo Y resucitaré Libre Con él Ahora En medio De mis Cadenas En cuanto Aprendo A no Desear Nada Desde Siria Hasta Roma Vengo Luchando Ya Con 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 Fieras Por Tierra Y Por Mar De Noche Y De Día Atado Como Voy A Diez Leopardos Es decir A un Pelotón De Soldados Que Cuantos Más Beneficios Se Les Hace Peores Se Vuelven Pero Sus Malos Tratos Me Ayudan A Ser Mejor Aunque No Por Eso Me Creo Justificado Quiera Dios Que Tenga Yo El Gozo De Ser Devorado Por Las Fieras Que Me Están Destinadas Lo Que Deseo Es Que No Se Muestren Remisas Yo Las Usaré Para Que Me Devoren Pronto No Suceda Como En Otras Ocasiones Que Atemorizadas No Se Han Atrevido A Tocar A Sus Víctimas Si Se Resisten Yo Mismo Las Obligaré Perdonadme Lo Que Os Digo Es Que Yo Sé Bien Lo Que Me Conviene Ahora Es Cuando Empiezo A Ser Disípulo Ninguna Cosa Visible O Invisible Me Prive Por Envidia De La De La Posesión De Jesucristo Vengan Sobre Mí El Fuego La Cruz Manadas De Fieras Desgarramientos Amputaciones Amputaciones Descoyuntamiento De Huesos Seccionamiento De Miembros Trituración De Todo Mi Cuerpo Todos Los Cureles Tormentos Del Demonio Con Tal De Que Esto Me Sirva Para Alcanzar A Jesucristo Responsorio En virtud De la Misma Ley He muerto A la Ley A fin De Vivir Para Dios Y Mientras Vivo En Esta Carne Vivo De La Fe En El Hijo De Dios Que Me Amó Hasta Entregarse Por Mí Estoy Crucificado Con Cristo Vivo Yo Pero Ya No Soy Yo Es Cristo Quien Vive En Mi Oremos Oremos Dios Nuestro De Quien Todo Bien Procede Concédeme Conseguir Concedenos Seguir Siempre Tus Inspiraciones Para Que Tratemos De Hacer Continuamente Lo Que Es Recto Y Con Tu Ayuda Lo Llevemos Siempre A Cabo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Oigan Esto Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mi Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mí Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mí Quien Me Da La Fuerza Y La Gracia Para Vivir Quien Me Da La Fuerza Y La Gracia Para Vivi Ya No Vivo Yo Que Cristo Quien Vive En Mí Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive Having En Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo 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 Un yang Gracias por ver el video. 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 Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Debes de saber, debes de saber que Dios es tu madre. Te ama. Gracias por ver el video. Esto fue... Dinamín. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. Buen día. Dinamín. 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 Dinamín.